Hola, buenas tardes, sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora se genera importante información con el Presidente de la República. Escuchemos. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes de este miércoles, mitad de semana, 7 de octubre de este año 2020. Mi saludo a toda Venezuela, aquí en la brega, todos los días, en la brega diaria, en la lucha diaria. Estamos en los 7 días de flexibilización económica, social, mucha gente en la calle. Pero la gente cuidándose, mira, con el tapabocas. Tapabocas. Venezuela fue, si no el primer país, uno de los primeros países del mundo que agarró el tapabocas y lo recomendamos, lo decidimos. A usar tapabocas. Y empezamos a hacer tapabocas para todos, para todas. Fundamental cuidarse la nariz, la boca, que es el lugar por donde entra el coronavirus. El coronavirus hay que respetarlo. El coronavirus hay que tenerle mosca. Mosca con el coronavirus. Que cuidarse. Nadie se confíe. Nadie le pierde el respeto al coronavirus. 7 días de flexibilización en el método 7 más 7 plus. Cuidando la salud. Venezuela decidió cuidarse. Y vamos a cuidarnos cada vez más. Bueno, estamos en el 7 de octubre. 7 de octubre. No podemos olvidar el 7 de octubre. Del año 2012. Fue el día, siendo domingo, que el pueblo venezolano le cumplió a nuestro comandante Hugo Chávez. Que el pueblo venezolano despidió invicto para siempre, por los siglos de los siglos, a nuestro amado comandante. El 7 de octubre de octubre 2012. 7 de octubre 2012. La última elección presidencial del comandante Chávez. Qué gran victoria, victoria heroica, apoteósica, colorida, bella, victoria bella Un día como hoy, domingo, ocho años ya, Naguará diría uno, ocho años Y esa victoria consolidó un camino, el socialismo bolivariano De Chávez, de Chávez, de Bolívar Y a la vez, marcó hacia el futuro, y abrió hacia el futuro, los caminos de la victoria ¿Qué sería de Venezuela si no hubiera habido la victoria del 7 de octubre de 2012? ¿Quién sabe? Hace tiempo que lo hubieran ocupado militarmente La hubieran sometido, pero Chávez inclusive en la gravedad de su enfermedad Y esto quedó así registrado y escrito para la historia Chávez en la gravedad de su enfermedad Se fue a una campaña electoral lleno de dolores físicos Y fue su sacrificio que dejó para esos niños y niñas que corrían En esas inmensas manifestaciones de amor a lo largo y ancho del país Ese fue su sacrificio, el punto que dejó Para llevarnos al 7 de octubre de 2012 A esa gran victoria que marcó todas las victorias que hemos tenido en estos años Chávez dejó marcado el camino del socialismo Dejó marcado el camino de la dignidad, de la soberanía De la rebeldía nacional, de la rebeldía bolivariana Pero también dejó marcado el camino de la victoria Siempre la victoria Por encima de cualquier circunstancia Siempre la unión y la victoria Vamos a recordar Ese 7 de octubre 2012 Nuestro Chávez invicto Y si digo Chávez invicto, digo pueblo invicto Historia grande invicta Adelante video Un pacto de amor por el pueblo Chávez para mí Amor Maestro Patria Justicia Vida Lealtad Igualdad Padre Compromiso Revolución Con el agua está tarde de libertad Este es un pueblo que te quiere y te ama Chávez te queremos Chávez siempre invicto Un compromiso eterno Chávez la garantía del triunfo de toda Venezuela Viva Chávez hoy, mañana y siempre Venceremos Yo estaré con ustedes siempre Pase lo que pase Cueste lo que cueste Y les prometo que viviré con ustedes Que lucharé con ustedes Y que venceré con ustedes Para seguir haciendo realidad El sueño del socialismo De la revolución bolivariana Victoria perfecta Victoria perfecta Victoria con amor Victoria con paz Victoria llena de color De coloridos Del tricolor nacional Del amarillo Del azul Y del rojo Victoria para marcar los tiempos futuros Victoria para demostrar La fuerza, el poder del pueblo Su conciencia Victoria Victoria histórica Herencia histórica Esa es herencia que llevamos aquí En nuestras manos En nuestro cuerpo En nuestra mente En nuestro ser diario En esa lucha que llevamos Hoy miércoles productivo Vámonos directo Al Huarico En este miércoles productivo Vámonos a la tierra profunda A la tierra de Chávez Hoy Vamos a celebrar La victoria perfecta De hace ocho años Trabajando Laborando Produciendo Haciendo parir la tierra Riqueza y amor Para el pueblo Vámonos al Huarico Allá está Wilmar Castro Soteldo Recuperado Sudando La gota gorda Ya Recuperado Del coronavirus Junto al gobernador José Vázquez El hombre de la consigna Producir es vencer Junto a los jefes militares Graterol Alcalde del municipio Miranda Y Andrés España Productor Vamos al inicio De la cosecha De arroz Invierno 2020 En el sector El Palito Parroquia Calabozo Municipio Sebastián Francisco De Miranda ¿Cómo va la cosecha? Castro Soteldo Miércoles productivo Adelante Y aquí estamos En el terreno En la vanguardia De El combate Para mostrar Esta hermosa experiencia De acá Del estado Huarico Que tiene una cifra Extraordinaria Este año Y en los últimos años En materia de producción De cereales Acá en este predio Con el compañero Comandante De Sodi Segundo Con nuestro hermano Gobernador Ya están listos Los equipos Los equipos Son listos Para partir De una vez A dar inicio Formar Arranquen muchachos A dar inicio Formar A la siembra De arroz En el ciclo Lluvioso Como usted lo señalaba Hace unos minutos Son un total Son un total Presidente De 76 mil 580 hectáreas Que estamos cosechando En el momento De un total De 905 mil Hectáreas Entre cereales Frutos tropicales Frutos tropicales Entre ellos El café La caña Y el cacao Y la soya Que vamos a cosechar En esta jornada Allí van Los equipos De mecanización Para esta 650 hectáreas Del productor Andrés España Que está acá con nosotros En una alianza Una fórmula Que hemos estado Ensayando Agro Sur Gobernación Del estado Productores Privados De asociaciones Y campesinos Y conuqueras Comuneros Y comuneras Que se sumaron Al plan De siembra De maíz De arroz De sorgo De soya Yo quisiera Que fuera El hermano José Vázquez El hombre De la producción Y de las victorias Que nos diera Los numeritos De Huarico Que están bien Bonitos Creo que tiene Unos récords Ahí Huarico Que mostrar Y me gustaría Si es posible Compañero presidente Que la cámara Aquí uno de los muchachos De la cámara Apunte aquí Donde tiene la tabla El camarada José Vázquez Adelante José Explíquenle a nuestro pueblo Que hizo Huarico Este año Saludo presidente Un abrazo Desde aquí De los arrozales De Calabozo En el municipio Miranda Hoy En esta jornada Productiva Pero algo muy importante Presidente Lo que decía Nuestro ministro Castro Sotelo Estamos dando inicio A esta cosecha Acá en Huarico Que nos alcanza 41.203 hectáreas 22.000 cosechadas En este ciclo Más el ciclo Norte Verano Ya llevamos este año 41.203 hectáreas De arroz Que ha sido Algo importante Lo decía Además compartir Estas cifras Estos números Porque Algunos mezquinos Y los habladores De gamelote No les gustan Reconocer Pero Desde que El pueblo Bajo sus instrucciones Me dio Me dio la responsabilidad De venir al Estado En el 2017 Que es muy importante Teníamos 108.000 hectáreas En cereales Y para la cifra Para el año 2020 Este año Tres años después Hemos alcanzado 217.000 hectáreas Que Significa Un aumento De 101% A pesar de las complejidades A pesar de las dificultades De las sanciones Presidente En alianza Con el Ministerio de Agricultura y Tierra Las fuerzas productivas Que también es muy importante Decirlo Este año Hemos consolidado Las fuerzas productivas Con los campesinos 6.641 Campesinos Y campesinas Que han venido Asumiendo La siembra En conjunto Con las alcaldías Que alcanza 79.328 hectáreas 43 asociaciones Productivas Para un total De 23.673 hectáreas Y 428 productores De la alianza privada Que en conjunto Han sembrado 109.321 hectáreas Y algo importante 215 consejos comunales Se han incorporado Se han incorporado A este plan Entonces es muy importante Decirlo Que este aumento Significativo Que toda la complejidad Los elementos adversos Estamos produciendo Para el país Castro Gracias Gracias José Bueno Una clase Bastante didáctica La que el compañero José Vázquez Nos da De cómo Cuando la autoridad El líder Se pone al frente De las circunstancias Esas circunstancias Deben seguir el rumbo Que requiere la patria Que requiere nuestro pueblo Y por eso El ejemplo de Huarico Queríamos mostrarlo En toda su amplitud Con los detalles De su gobernador Porque además de eso Presidente Hay algo que no se ve En esta siembra Es que esta siembra Por ejemplo El productor El señor Andrés No utilizó Fertilizante sintético Ese que llaman NPK Nitrógeno Potasio Y fósforo Simplemente Utilizó Uria Y utilizó Un 40% Menos de agua Y con esa Fórmula Que vamos a decir Poco usual En el cultivo De arroz Estamos estimando Que con poco Fertilizante NPK Con poca agua Con la semilla Vive 80 Que es este paño Que estamos cosechando aquí Y la semilla Vive 95 Que está en el otro Paño del frente Este rendimiento Que se estima aquí Puede estar cercano A las 7 mil Kilos por hectárea Estas son semillas Que están concebidas Para rendir Entre 7 Y 11 mil Hectáreas Yo quisiera ver Si uno de los muchachos De la cámara Ya puede ponchar Presidente El descargue ya De una de las cosechadoras De esas cuatro Que van allá Ya hay dos Que están cargando Ahí está una Llenando El camión Con 2200 kilos De arroz Paddy Le decía Que las dos semillas Que aquí probamos La Vive 80 La Vietnam Venezuela 80 Y la Vietnam Venezuela 95 Van a dar rendimiento Me dice el compañero Gobernador Entre 8 mil Y hasta 11 mil Kilos José Explícanos esa parte Ahí ¿Cómo es eso Que en una parte Va a dar 11 mil Y Andrés aquí Le está dando 7 Por ejemplo Si efectivamente Fíjense algo Nosotros Hemos ya Asumido La responsabilidad De producir Nuestra semilla En conjunto Con el INEA Y a través De la alianza Estratégica Con el hermano País Vietnam Que es la semilla Vive Ahora El productor Andrés Aquí asumió Una Un trabajo Técnico Nuevo En la producción De arroz Con menos Fertilizante Por eso Los rendimientos Están entre 6 mil 507 mil Hectáreas Ahora En otras Unidades Con toda La fertilización Inclusive Asumiendo La cultura Productiva Que acabas De explicar Con el NPK Los rendimientos Están en 11 mil Hasta 11 mil 500 kilos Por hectárea Esto Bueno Va a ir A cada uno De los procesos Agroindustriales Para luego Este arroz Distribuirlo A las cajas CLAS A los módulos CLAS Pero también Al sistema De distribución Nacional Bueno Presidente Esta es parte De la iniciativa Que hemos venido Trabajando Con los equipos Científicos Los equipos Técnicos Las gobernaciones Las alcaldías Nuestro hermano Francisco Que de verdad También le ha puesto Un mundo Ya se están preparando Para el ciclo Norte verano En Calabozo En Huarico Que es uno de los estados Junto a Portuguesa De más alta producción Pero importante Destacar también Que Varinas Sembró buena superficie De arroz Apure Que Dios Mediante la semana Que viene Estaremos por allá Sudando el coronavirus Porque eso es lo que Tenemos que hacer también Sudar el coronavirus Para que se vaya Se vaya Y que alimente La tierra Será Pero también Presidente Destacar Que ya iniciamos La cosecha De 493 mil 809 hectáreas De maíz Entre amarillo Y blanco No es mucho Como quisiéramos Pero si es una parte Importante Que suma A esas 905 mil 715 hectáreas Que hoy damos Inicio Formal A la cosecha Así que Con estos comentarios Presidente Le damos a usted La palabra Para ver si tiene Alguna instrucción Hacia nosotros Bueno Bueno La instrucción Es seguir Perseverando Que el socialismo Se construye Trabajando Trabajando Y trabajando Trabajando la tierra No en Twitter Guerra de tuiteros Hay gente que vive En el mundo del Twitter En la república Del Twitter Y ahí se quedarán Serán felices Para siempre En la república Del Twitter Felices Para siempre Nosotros vivimos En la tierra En la calle En la patria En el trabajo diario En la unión En el esfuerzo En el día En la madrugada En la mañana De todos los días Porque producir Es vencer Se aconsigna Que lanzó José Vázquez Bueno Le agradezco mucho A Andrés España Andrés Te agradezco a ti A tu familia Productores del Guarico Te agradezco Tu trabajo Le agradezco A la unión Cívico-militar Perfecta Todo su trabajo Bueno Lo que tengo que decirles Es que estaba hablando Con Diosdado Cabello Mañana La asamblea nacional Constituyente Recibe en plenaria De la comisión Especial Para la ley Antibloqueo El proyecto Definitivo Ya el proyecto Ha sido mejorado Ampliado Perfeccionado Corregido Ya tenemos Proyecto definitivo De ley Antibloqueo Y mañana llega A la asamblea Nacional Constituyente Tengo gran fe Y esperanza Que con esta ley Constitucional Nosotros vamos Hacia un gran cambio Necesario Para Enfrentar así Con valentía Como lo hacemos Las amenazas Del imperialismo El bloqueo imperialista La persecución Imperialista Y combinar El trabajo productivo De todos los días Con nuevos horizontes Nuevas perspectivas Para las alianzas Productivas Para el trabajo Común Rumbo A una sociedad Socialista Sociedad Con una economía Productiva Venezuela es El objetivo Estamos en el ojo Del huracán Del ataque Del imperio Estadounidense Todos los días A toda hora Es el país Es el país Más agredido Atacado Y odiado Por el imperialismo Norteamericano Porque llevamos La bandera Tricolor De Bolívar Porque llevamos La dignidad La valentía Porque no nos hemos rendido Ni nos vamos a rendir Por eso es que Sigo pidiendo El apoyo De todo el país Yo quiero que ustedes Vean la encuesta Del sistema patria Para que ustedes vean Que hay un gran país Mucho más allá De ese twitter Y de cuatro grupitos Hay un gran país Que tiene esperanza Renovada En la ley Antibloqueo Que cree En mi Porque esa ley La redacté yo La presenté yo Como presidente Pueblo Y la hemos consultado La hemos consultado Con la experiencia Que ha adquirido Casi como ocho años De presidente Que ha demostrado La lealtad absoluta Al pueblo A la constitución A los valores revolucionarios Que ha enfrentado Todos los riesgos Peligros Amenazas Y con ese aval Moral Ético Espiritual Escribí esa ley Necesaria Venezuela la necesita La ley Antibloqueo Es una De las respuestas Más contundentes En una estrategia En espiral Para poder Avanzar Y vencer La persecución Financiera Petrolera Económica Comercial Y poder Crear Nuevas Perspectivas Rumbo al desarrollo De las fuerzas Productivas De Venezuela Hay un gran país Y ese gran país Tiene una esperanza Renovada Un gran país Que apoya Todos los esfuerzos Que repudia En primer lugar Que repudia Las sanciones Las rechaza Y exige Que se levanten Hay un gran país Que ha sufrido De esas sanciones Y nosotros Estamos Conectados Con el corazón Y la mente De ese gran país La ley Antibloqueo Me informa La vicepresidenta Bueno Ha sido consultada En esta semana Y media Desde que la presenté Con todos los gobernadores Gobernadoras Con los alcaldes De las alcaldes Con el poder comunal Con las comunas Con el verdadero Movimiento popular Porque el movimiento popular No son dos Personas que se autodenominan Movimiento popular El movimiento popular Es el pueblo De a pie Son millones De hombres y mujeres Que luchan todos los días En las CLAP En las VCH En las UPD En los consejos comunales Eso es el movimiento Popular El movimiento Del pueblo Es el verdadero movimiento popular Despertado por la revolución Bolivariana y chavista Construido por la revolución Y yo como presidente Le he puesto atención especial A la dinámica Con que se oxigena Se construye Se expande El movimiento popular El poder popular El movimiento popular Y el poder popular Para que el movimiento popular Se transforme en poder popular Y con esta ley Se cumple Consulta Debate Movimiento popular Decisión Poder popular Y desde el poder popular Que expresa En el movimiento popular Surgieron iniciativas Para perfeccionar artículos Mejorar La redacción Ampliar los derechos Del pueblo Mejorar Toda la propuesta Que he hecho Movimiento popular Es importante Que todos manejemos Los conceptos El movimiento popular Es el pueblo luchando Moviéndose Moviéndose Y el poder popular Es el poder Del movimiento popular Decidiendo Gobernando En revolución El movimiento popular Se transforma En poder popular Y sigue siendo Movimiento popular Porque sigue luchando Con las ideas Con las marchas Con las cosas Con las propuestas Con las asambleas Con los tuitazos Luchando 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 En todo En paredes Calles Y redes Medios y redes Paredes Calles Medios y redes Así que Esta ley Antibloqueo De carácter Constitucional Como lo expliqué En la asamblea nacional Es el instrumento Principal De toda esta etapa Para una remontada Económica Productiva Para generar La riqueza Que necesita El aparato Económico Venezolano Para aceitarse Para moverse Para poder Corregir Las inmensas Los inmensos Problemas De factores Macroeconómicos Reales De la economía Real Que son utilizados Como instrumentos De guerra Comercial Para la inflación Inducida Contra el pueblo Para poder Mejorar Verdaderamente Con la riqueza Creada Los salarios Y los ingresos Del pueblo De Venezuela Como Como fue Como lo demostré Como fue En la época De las vacas gordas Todo se dirigió A la inversión Más de 800 mil Millones de dólares Se dirigió A crear empleo Al salario A los derechos sociales A las prestaciones A la salud pública A construir Esta inmensa red De salud pública Que nos ha permitido Enfrentar el coronavirus Para construir La nueva educación Pública Gratuita De calidad Para construir El sistema De cultura Del país El sistema Universitario Para construir Bueno Las inmensas obras Que se han construido En revolución En épocas De vacas gordas Todo ese dinero Fue para el pueblo Primera vez en la historia De 100 años Petrolero Así que bueno Ahora lo que nos toca Es producir 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 Bueno Vámonos directamente Al estado Miranda Allá en el municipio Acevedo En el campo Experimental Del Instituto Nacional De Investigaciones Agrícolas Troncal 9 Sector Padrón Parroquia Rivas Allá estamos Para el cultivo De mil hectáreas De cacao Con semillas De cacao De barlovento Allá Héctor Rodríguez Adelante Gracias presidente Un abrazo Desde acá Desde barlovento Barlovento Municipio Acevedo Frontera con Guarico Mandamos un abrazo Inmenso A nuestro hermano Gobernador José Vázquez Y a su excelente labor En materia productiva Ellos hacen frontera Con barlovento Aquí me acompaña Pedro Vicente Rodríguez Quien es coordinador Del distrito motor De barlovento Juana Ponte Alcalde de Acevedo Barlovento es presidente Del 50% Del territorio De Miranda Y Acevedo Es el 50% Del territorio De barlovento Estamos acá Como usted decía En la unidad experimental De linea De línea Instituto Nacional De Investigaciones Agrícolas Pero en esta unidad Presidente Está el banco De genética De cacao Más grande De Venezuela Más grande En la cantidad En la variedad Y en la calidad De acá tenemos genética Para los 18 estados Del país Productores de cacao Del mejor cacao Del mundo Y estamos haciendo Un gran esfuerzo Presidente Ahí va a ver En las tomas La polinización Manual Que se hace Un millón de matas Nuestros técnicos Utilizando Las mejores semillas Las mejores especies La mejor genética Trabajando Y estudiando Cuáles resisten Más el clima Cuáles resisten Más la plaga Cuáles producen De mejor sabor De mejor calidad De mejor resistencia De mejor tamaño Para seguir ocupando Los mercados Nacionales Internacionales Presidente Aquí al frente Pasa La troncal 9 Cuando llegamos Hace tres años A la gobernación Esa troncal 9 Estaba cerrada No se podía pasar Por la cantidad De violencia De bandas De bandas paramilitares Quienes gobernaban Este estado La derecha Quienes dirigieron El estado Por casi diez años Dejaron en el absoluto Abandono Toda Miranda Miranda se convirtió En el estado Más violento Más inseguro Y mi querido Barlovento Lo sufrió mucho Al nivel Que todas estas fincas De cacao Todas estas parcelas Fueron abandonadas Por el robo Por el secuestro Presidente Eran casi quince Secuestros semanales En tres años Hemos bajado De quince A cero punto dos Y vamos a seguir Trabajando con su apoyo Incrementando La cantidad de funcionarios De patrulla La articulación Entre el gobierno Municipal Regional Nacional Yo quisiera darle La palabra A Juana Ponte Quien ha sido alcalde En varios periodos Y puede contar Muy bien La experiencia Del antes y el después Y cómo recuperar El tránsito Cómo recuperar La relación Con los productores La coordinación Con los niveles De gobierno Ha impactado Directamente En la cotidianidad De todo este vasto Territorio barlobenteño Adelante Juana Ponte Gracias Hermano gobernador Héctor Rodríguez Hermano presidente Nicolás Maduro Reciba de estas tierras De cimarronas y cimarronas libres Un fuerte abrazo Y decirle Que estamos comprometidos Con el proceso revolucionario Como nos lo enseñó Nuestro gigante Chávez Tuve el privilegio De compartir En este municipio En once oportunidades Con nuestro gigante Chávez Y uno de los proyectos Que logramos desarrollar Tuvo que ver Con el cacao Originalmente A través de la creación De una serie De instrumentos Que nos permitieron A nosotros Elevar Lo que es La calidad del cacao Pero cuando llega Nuestro gobernador Héctor Rodríguez La gobernación Lo debo decir Presidente Que lo sepan Propio y extraño Gracias a la decisión De nuestro gobernador Por primera vez El cacao En barlobenteño Logró Un estándar En precio De Buen precio Para nuestro productor De cacao Decirle que cuando venía La producción De cacao El precio Bajaba Resulta que ahora No Ahora gracias Que nuestro gobernador Tomó Esta política Desde su instancia Nosotros hoy Contamos con precios Estables Y el productor Entusiasmado Está dedicado A su finca Pero por lo que decía Nuestro gobernador La seguridad De gran importancia Para que Nuestros productores Recuperaran Esa confianza De volver A su finca De poder rescatar La producción Del cacao Y con ella La producción Que complementa El cacao Porque bueno Referirle Presidente Que el cacao Tiene consigo Una serie de Productos O de árboles Que son complementarios Las musasias Y aparte de las musasias Otros rubros Que el productor Tiene por cultura Cultivar Desde acá Presidente Decirle Que gracias Por ese apoyo Que usted le ha dado Al pueblo venezolano Gracias por Seguir adelante A pesar de las adversidades Y recordamos En nuestro padre Libertador Nosotros triunfaremos Porque nacimos Para triunfar Presidente Muchas gracias Juan Presidente También me acompaña Héctor Silva Joven profesional Venezolano Responsable De la corporación De exportación Gabriel Otro joven profesional Mirandino Responsable De la corporación De cacao De toda Venezuela Jóvenes profesionales Que junto Al poder popular Al pueblo organizado A los productores Están levantando La producción De Venezuela La producción Es la única forma De superar Estructuralmente El bloqueo Y me acompañan Juan y Zayda Que son del clavo Productores Pueblo organizado Poder popular Yo quisiera Que ellos también Le contaran al país Esta extraordinaria Relación de trabajo Que estamos llevando Adelante Adelante Bueno, buenas tardes Primeramente Presidente de la República Nuestro gobernador Y al alcalde presente Nosotros realmente Nos sentimos muy orgullosos Muy contentos De esta oportunidad Que se nos da De decirle al mundo De la oportunidad Valga la redundancia Que se nos está dando A emerger De donde vivíamos Nosotros realmente Con este virus Que se dio Hacia los productores Tenemos la esperanza De nosotros Estabilizarnos Tenemos algunas peticiones Tenemos algunos inconvenientes Pero vamos Hacia ese logro Nosotros Estuvimos conversando Con el ciudadano gobernador Y realmente Le vemos el entusiasmo Y las ganas Que tienen De vernos nosotros Como empresarios Estabilizados A nivel De nuestro compromiso Como cacauteros De que se acabe De que hay un espacio Muy, pero muy, pero muy pequeño Engordado Y un espacio Muy grande Pero muy grande Muy grande Pero muy grande Flaco Nosotros necesitamos Que nos garanticen A nosotros Nos garanticen Que se estabilice Los precios Del cacao Cuestión de que La expectativa De nosotros Como agrícola Como agricultora Agricultores Nos permita Trabajar Invertir en nuestros fondos Y que no veamos Cuando vayamos a negociar A comercializar Entonces el cacao No vale medio Y perdemos todas Nuestras inversiones Y nuestro esfuerzo Nosotros realmente Agradecemos Por este virus Que se está dando Como lo dijo El presidente De la república Rafael Chávez En su oportunidad Que viró Hacia muchos sectores Que ignoraban Hoy en día Están viendo Que se está virando Hacia donde deberíamos Ver nosotros Y sobre todo En el clavo Que es un exponente Fuerte Del producto De cacao Sabiendo nosotros Señor gobernador Que hablar de cacao Es hablar de afrovenezolanidad Hablar de cacao Es hablar de tierra Y algo más grande Que lo menciona mucho El presidente Chávez Que es hablar De patria De lo que sentimos Nosotros como patria Que es lo más grande Que tenemos nosotros Que debemos trabajar Por eso Por nuestra patria Es por eso Que estamos viendo Hoy en día Que se está virando Hacia donde realmente Se debe virar Hacia el productor De cacao Y estamos confiados Estamos confiados Que pronto Pronto Vamos a tener La respuesta congruente Para emerger Económicamente Nuestro fruto Gracias Juan Gracias Aida Productores de cacao Presidente de Barlovento Del clavo Igual que ellos Muchísimos productores Que se están beneficiando Estos son Un millón de matas Que el Instituto Nacional De Investigaciones Agrícola Ha venido trabajando Para mejorar la calidad Con esto se suman Mil hectáreas más Ya son tres mil hectáreas Que se han venido recuperando Con estos programas De trabajo Y que van a incrementar La cantidad La calidad De nuestro cacao Ahorita Presidente La producción Es de doscientas De ochenta Kilos por hectárea Y se aspira Con este esfuerzo Que estamos haciendo Llegar a mil kilos Por hectárea Eso nos coloca En un nivel De cantidad Mucho más grande Pero sobre todo De calidad Usted veía en las imágenes Como personalmente Nuestros técnicos Nuestros ingenieros Están haciendo Este proceso Para seleccionar La mayor calidad posible Para acompañar Todo el proceso Para acompañar Nuestros productores Y esto se suma Presidente Al esfuerzo Que se está haciendo Con el proyecto De flores En los altos mirandinos O con el proyecto De papas Que eran semillas Importadas de Canadá Y que Por el bloqueo Por las sanciones Nuestros productores De papas No pudieron seguir Recibiendo Esas semillas Hoy Con la semilla De mucuchíes Con la semilla Venezolana Ya con la semilla Mirandina Todos nuestros productores Están produciendo Cuando se suma Se suma el proyecto De algodón Se suma todo el esfuerzo Por eso Presidente Desde Barlovento Desde Acevedo Desde tierras Cimarronas Tierras productivas Le agradecemos Y le devolvemos El pase Tierras cimarronas Tierras productivas Esto Bueno Yo quiero Recoger Todo lo que ha sido La palabra De este productor De cacao De este hermano Afro hermano Y bueno Por eso Lo que decía Como el movimiento Popular Como el movimiento Productivo Se transforma Se convierte En poder popular Cuando se ejerce El poder Para tomar decisiones Y yo quiero Ejercer el poder Que tengo El poder popular Que tengo Y convertirlo En decisiones Que estabilicen Los precios Del cacao A nivel justo Para el pueblo Porque sé Que se los pagan En cuatro lochas Para robar Al productor Y salir a especular Y además Terminar de robar Al consumidor Roban al productor Roban al consumidor Y eso Se tiene que acabar Tenemos que conseguir Tenemos que conseguir El sistema Perfecto De producción Distribución Comercialización Y precios Justos Bueno Dado que tú Eres un productor De esa región Héctor Lo dejo en tus manos Las propuestas Que me lleguen Para yo Ejercer mi poder Y resolver Todo lo que haya Que resolver Ya De una vez Por eso es que digo Del movimiento popular Al poder popular Verdadero Real Eso es una revolución Así que espero De ustedes Y tengan la seguridad Los productores De cacao Que estoy listo Y presto Para darle Todo mi respaldo Todo mi poder Todo mi apoyo De una vez Sin vacilación Sin duda De ningún tipo Los felicito De verdad Imágenes impresionantes Y hay que seguir avanzando En ese es el camino Héctor Compañero El camino De la unión Del trabajo De la perseverancia De la innovación El camino De la independencia En la semilla En la plántula De la independencia En los rublos En los insumos De la independencia Completa No depender de nada Del exterior Nada del exterior Y producir todo En Venezuela Venezuela va rumbo A una patria Productiva Potencia Vamos a hacer Una remontada Económica Que va a dejar Los ojos Sin vista A los enemigos De Venezuela Claros Insivistas Se van a quedar Los enemigos De Venezuela Porque Venezuela Está decidida A avanzar A recuperarse A producir Está decidida A vencer Estamos decididos Los venezolanos Y las venezolanas Bueno Hasta la victoria Siempre Héctor Que Dios los bendiga Cuídense mucho Saludos por allá A Barlovento Y a todo el estado Miranda Bueno Estaba hablando Aquí está la encuesta Por fin 13 millones 527 mil 487 Consultados Una verdadera consulta Una cosa seria Sistema patria De la más alta tecnología Contestaron 56% Mujeres Las mujeres Siempre van a la guardia Fíjense 7 millones 601 mil 281 mujeres Y 5 millones 926 mil 206 hombres De todo el país Amazonas Anzuategui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cogedes El Tamacuro Distrito Capital Caracas Falcón Guarico La Guaira Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Tachira Trujillo Yaracuy Y Zulia De todo el país Varias preguntas La primera ¿Cuál es tu opinión De las sanciones Aplicadas por Estados Unidos Desde el 2005 Contra Venezuela? 90.7% Del gran país Violan el derecho Internacional Y la soberanía De Venezuela 90.7% Un 9% 9.3% Dice que son Necesarias Y ilícitas Bueno Ahí está La base social Política Y electoral De la ultraderecha De gente Que Bueno Nos odia Odia a Venezuela Lamentablemente Nos trataremos De hacer cambiar De opinión Y que defiendan A su país Sobre las sanciones Impuestas por el gobierno De Estados Unidos Contra Venezuela Afectan ¿A quién afectan Las sanciones? El 87.4% Contesta Al pueblo De Venezuela El 15.3% A los funcionarios Del gobierno Venezolano Y el 13.1% Al sector privado Y empresarial Venezolano Quiere decir Que si sumas Esto bueno Le da Buenos resultados ¿Crees que las denominadas Sanciones De los Estados Unidos Aquí hay varias opciones Han perjudicado La economía Y la calidad De vida En el país 84.2% Afirma esto El 84% Dice que han perjudicado La economía Y la vida Del país En otra pregunta ¿Estás de acuerdo Con las sanciones De Estados Unidos Contra PDVSA El Petro Y el Oro Venezolano? 97.7% Está en desacuerdo Sobre las sanciones De Estados Unidos Tu opinión es que Deben ser desmontadas Y eliminadas Así opina 91.7% De venezolanas Deben ser desmontadas Y eliminadas Y el 8.3% Más bajo todavía Deben ser mantenidas La derecha Hace políticas Para minorías Para el odio Políticas extremistas Para dañar al país No le importa El apoyo O no que tengan Lo que le importa Es el daño Que hacen Sobre el futuro Dice Apoyarías Que la próxima Asamblea Nacional Que va a ser electa El 6 de diciembre Solicite internacionalmente La eliminación De las sanciones 90.9% De acuerdo Que la próxima Asamblea Nacional A ser electa El 6 de diciembre Pida a la comunidad Mundial A los Estados Unidos Que levante Que levante La sanción Y sobre la ley Antibloqueo Contundente Estarías de acuerdo En que la Asamblea Nacional Constituyente Apruebe una ley Constitucional Contra el bloqueo Esto se empezó A consultar Después de mi presentación 89.7% De acuerdo 10.3% Desacuerdo Aquí está Hacemos nosotros Nuestra vida Nuestra política Para el gran país Para Satisfacer Las necesidades Del gran país Para todo el pueblo Para toda la población Sin distingos Exclusión Pensamos En función De las grandes Mayorías Del gran país Venezuela es mucho Más que todos Nosotros Que pequeños Grupúsculos De ultraizquierda De ultraderecha Que pequeños Grupúsculos Tuitero Venezuela es mucho Más grande Y esa Venezuela Está en movimiento Está empoderada Bueno mañana La asamblea nacional Constituyente Recibe el informe Final Luego de 10 días De debate De consultas De la comisión Especial Para la ley Antibloqueo Y ha habido Un debate Bueno Intenso Se ha resuelto Positivamente Mejorando Ampliando Corrigiendo El proyecto Que presenté Mañana llega A la plenaria La asamblea nacional Me informó Diosdado Aquí por este teléfono Y la asamblea nacional Constituyente Poder plenipotenciario Del pueblo La aprobará Una vez que reciba La aprobación De esa ley He decidido Llevarla al consejo De estado Y que el consejo De estado Solicite A la sala Constitucional De TSJ Agota su opinión De la constitucionalidad De la ley Contra el bloqueo Todo esto es para blindarnos No solo para el momento Coyuntural El momento político Para blindar la batalla Contra el bloqueo imperialista De aquí Y en adelante Blindarla Constitucionalmente Institucionalmente Legalmente Éticamente Blindarla Va mi palabra Va mi vida En la ley Antibloqueo Mi palabra Y mi vida Por esa ley Para que se abran Los caminos En una nueva etapa De recuperación De nuestro pueblo Ante las crueles Torturas De la persecución Y el bloqueo Imperialista Bueno Aquí estaba la encuesta Pues se la debía Vámonos directo Al estado Cogede Sector Cogeditos Parroquia Apartadero Municipio Anzuategui Allá está La cosecha De arroz En el marco Del plan Siembla Ciclo Invierno Adelante Cogede Gracias Presidente Un saludo A usted Y a todo el pueblo De Venezuela Desde aquí Desde el estado Cogede Desde el Cogede Invicto Desde la Cogede Potencia productiva Y en este momento En esta oportunidad Y en el marco De la gran misión Agro Venezuela Nos conseguimos acá En Cogedito El sector Cogedito En el municipio Anzuategui Del estado Cogede En la parcela Del amigo Carlos Rodríguez Que hoy Iniciamos La cosecha De más de 20 Hectarias De un total De 80 Que tenemos En esta oportunidad Carlos Rodríguez Que está sembrando La variedad Vive Una variedad Que está dando El palo Presidente Una variedad Precoz Una variedad Que se desarrolla En menos de 100 días Y está por encima De los rendimientos De 6 mil kilos Pero es Carlos Rodríguez El dueño De esta parcela Un combativo Un joven revolucionario Que nos va a explicar Un joven productivo Un joven productor Que nos va a explicar Las bondades Y cómo ha sido El desarrollo De la producción De arroz Aquí en su parcela Adelante Carlos Gracias Saludos presidente Bueno De aquí Del municipio Anzuate Y del estado Cogede El pueblo De Cogede Sigue adelante Con la producción De arroz Una nueva experiencia Con la semilla Vive La semilla Vive Se viene desarrollando Y a cortar En 100 días Presidente Tenemos un buen rendimiento Los rendimientos No bajan De 6 mil kilos Y queremos Seguir adelante Agradecido con usted Presidente La gobernadora Margao Godoy Con la gente De AgroCogede Y todo su gran equipo Aquí Cogede invicto Seguimos siempre adelante Muchas gracias Presidente De verdad Una experiencia Extraordinaria Presidente Y aquí confluyen Todos los vértices De la gran misión AgroVenezuela Semillas Espacios productivos Ciencia y tecnología Buenas prácticas agrícolas Aquí es bien importante Carlos Hacer notar Que se sembró Con siembra directa Una vez que se cosecha El arroz Se mete la sembradora Y tenemos el arroz Menos impactos Al suelo Y a barata costo Es bien importante Esa técnica Que está utilizando Carlos Pero esa alianza Perfecta La viene acompañando AgroCogede Y aquí está Rafael Marchand Su vicepresidente Que nos va a explicar Cómo ha sido el desarrollo El acompañamiento De los productores En la gran misión AgroVenezuela Desde AgroCogede Adelante Rafael Saludos presidente Saludos presidente Nos encontramos En comunidad El gobierno nacional Gobierno regional Desde la empresa AgroCogede Nos encontramos aquí Con este productor Que hizo alianza De 80 hectáreas Trabajando con dos variedades Pionero Y vive Es de resaltar Como lo dijo Nuestro viceministro Que la semilla Vive Bajo el convenio De Vietnam Venezuela Desde el año pasado Logramos introducirla Y los resultados Que ha tenido esta semilla Han sido excelentes Satisfactorios De buena adaptación Rendimiento por encima De los 6.000 kilos Por hectárea Haciendo resaltar Que bajo el marco Del relanzamiento De la misión AgroVenezuela Hemos ya asegurado La multiplicación De esta semilla Para el ciclo Norte verano Teniendo ya garantizado Presidente 1.500 hectáreas Y así mismo Tenemos también El insumo previsto Para la semilla De frijol chino Para 1.500 hectáreas Excelente Rafael Y aquí lo ve Fue el presidente Ante las agresiones Y sanciones Y el imperialismo Aquí no hay contradicciones Aquí lo que hay Es revolución Aquí lo que hay Es conciencia Aquí lo que hay Es intenciones De seguir apostando A la soberanía Y a la Venezuela Potencia agrícola Adelante Producir y vencer Y estamos venciendo Ahí está la moral Para que ustedes vean De la Venezuela Profunda La Venezuela real De la Venezuela Que produce La moral Combativa La conciencia No solo se trata De sembrar la tierra Y después recoger El fruto La cosecha Se trata De haber sembrado La conciencia Corazón Corazón De los buenos sentimientos Y de tener ese espíritu Unitario Profundo Unitario Por nuestra Venezuela Por nuestra patria Amada Y sacarla adelante Sacarla adelante De buena Tremenda fuerza Tremenda fuerza Que se ha constituido En el campo Vámonos directo A Varina Allá está El gobernador Incansable Batallador Guerrero Patriota Argenis Chávez Fría Allá está Con todo su equipo De trabajo Con el general Eliezer Meléndez Comandante De la SODI Con el presidente De la corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez Allá está Con todo el equipo En el centro genético Productivo Florentino Iniciando la cosecha De 400 hectáreas De arroz Y 300 hectáreas De maíz Miércoles productivo 7 de octubre Argenis Hoy Recordamos Los 8 años De la victoria De nuestro Chávez Invicto La victoria Que abrió Los caminos Para el resto Del siglo XXI La victoria Del 7 de octubre 2012 Argeni Chávez Fría Desde Varina Adelante compañero Saludos presidente Estamos en la unidad De producción Florentino Ubicada En el municipio Alberto Arbelo Torrealba Del estado Varina Iniciando La cosecha Plan de cosecha De cereal En el marco Del miércoles Productivo De la gran Misión Agro Venezuela Acompañado Por el general De división Eliezer Melende El presidente De la empresa De mecanización Pedro Camejo Rubén Cortés Y los agrotécnicos De la corporación Hugo Chávez Fría Estamos iniciando Presidente Esta cosecha En Florentino Con 400 hectáreas De arroz Y 300 hectáreas De maíz De maíz Maíz como este Un excelente maíz Lo que garantiza Una excelente cosecha Una mazorca Totalmente llena Como la observamos En esta imagen Que estamos viendo Bien presidente En el estado Varina Superamos Las 30 mil hectáreas Entre maíz Blanco Maíz Amarillo Y arroz Maíz Y arroz Que irán A nuestras agroindustrias Aquí en el estado Varina Para garantizar El arroz Y la harina Precocida Para los habitantes De nuestro querido Y hermoso Estado Varina Bien En estas 400 hectáreas De arroz Estimamos presidente Una cosecha De 1350 toneladas Y en el caso Del maíz De 1500 toneladas Que van Repito A los hilos De agropatria Producción En el estado Varina Que estamos Bueno Multiplicando Presidente El año pasado No llegamos A las 15 mil Hectáreas Entre arroz Y maíz En el estado Varina Y a pesar Del bloqueo A pesar De las sanciones A pesar De todo El esfuerzo Que ha hecho El imperio Norteamericano Y los lacayos Aquí hemos venido Superando Esos problemas Y este año El año 2020 Hemos duplicado La producción Sobrepasamos Las 30 mil Hectáreas Esto garantiza Una buena cosecha En Varina Y en todo El territorio Nacional Además Presidente Preparándonos Ya Para el ciclo Norte Verano Aquí mismo En Florentino Vamos a sembrar Aproximadamente 500 hectáreas De leguminosa Y la vamos A fomentar En todo El estado En ese convenio Con Agrosur En ese convenio Con entes Privados Que están Más motivados Que nunca A superar Los obstáculos Y aumentar La producción Así es que Desde Varina Presidente Le damos Un gran saludo Y le garantizamos Que los hombres Y mujeres Del campo Vamos a seguir Trabajando Para garantizar La independencia En materia De alimentos Y desde luego Garantizar La soberanía De nuestra patria Desde aquí Desde Varina Presidente Nos despedimos Con el eslogan Producir Es vencer Y nosotros Venceremos Venceremos Nosotros Venceremos Mágenes maravillosas De la tierra De Sabaneta De Varina La cuna De nuestro héroe De nuestro gigante Bueno Que producir Y hacer Los preparativos Para que Cada ciclo Cada año Aumenten Las hectáreas Aumente El rendimiento De la tierra Tengamos Todos los elementos Los insumos Las semillas Necesarias Para eso Es la gran misión Agro Venezuela Que retomé Que relancé Y que ahora Anda cabalgando Los campos de Venezuela La gran misión Agro Venezuela Asumirla En sus nueve vértices Todos debemos Asumirla Todos los que Produce en el campo Todos Con máxima Disciplina Y rigurosidad Científica Para que ustedes Vean que la aplicación De los nueve Vértices De los nueve Vértices Nos va a dar Un país Ay Dios mío Que va a asombrar Al mundo En la producción De alimentos Ustedes verán Ustedes verán Las dificultades Hay que verlas Como oportunidades Todas estas agresiones Sucias agresiones Del imperio Estadounidense Y sus lacayos Internos Hay que verlas Como oportunidades De abrirle El camino A la Venezuela Grande A la Venezuela Potencia A la Venezuela Productiva A la nueva Venezuela A la Venezuela Bella La Venezuela De nuestros sueños Vámonos Directo a Portuguesa Por allí Colindante En los llanos Allá está Rafael Calle Gobernador Batallador En la cosecha De mil ochocientas hectáreas De maíz amarillo En el marco Del plan de siembra Ciclo invierno Dos mil veinte Allá en Píritu Municipio Esteller En el mero centro Del llano Portuguesenio Adelante Rafael Calles Saludos Presidente Saludos Al pueblo De portuguesa Y de Venezuela Desde acá Del municipio Esteller De la finca Choro Una unidad De producción Que se sembraron Mil ochocientas hectáreas De maíz Acá estamos En compañía Del comandante La Sodi Número Treinta y tres El general de visión González Viña En compañía también Del productor William Salazar Que fue el responsable De sembrar Estas mil ochocientas Hectáreas Y en compañía De Jesús Álvarez Otro productor Que ha asumido El manejo La alianza perfecta Con Pedro Camejo La gobernación Del estado Y el ministerio De agricultura Y tierra Gracias a su confianza Gracias a la confianza Del comandante Wilmar Castro Soteldo El ministro De agricultura Y tierra Hoy en día Podemos demostrar La gran capacidad Que tenemos Del estado Portuguesa Para poder cosechar En este inicio De cosecha Dos mil veinte Vamos a cosechar En esta finca Como ya lo decía Mil ochocientas hectáreas Vamos Tenemos en este momento Veintitrés cosechadoras Que tienen una capacidad De cosechar Veinte hectáreas Día Para unos Ciento Veinte mil kilos De maíz Por día Y en total Diario Con las veintitrés Cosechadoras Dos millones Setecientos sesenta mil Kilos diarios De maíz Así que estamos Produciendo Como usted nos lo ha indicado Produciendo Porque es la única manera De vencer Las adversidades Ante este bloqueo Terrible Que tiene nuestro pueblo Que tiene nuestra patria Que sufre todos los días Nuestra gente Ante las dificultades De pandemia Que tenemos A nivel mundial En Portuguesa Seguimos trabajando Seguimos produciendo Para el bienestar De nuestro pueblo Pero vamos a dejar Que Jesús Álvarez Productor Quien tenemos La alianza Con Pedro Camejo También nos comenta Saludos Presidente De aquí El Estado Portuguesa Aquí Demostramos una vez más Que la alianza Estratégica Que hicimos Con el gobierno La empresa privada Y la gobernación Del Estado Portuguesa Con el gobernador Rafael Calle Ha sido exitosa Donde contamos Con 23 cosechadoras Esperamos En este ciclo Poder Cosechar Unas 20 mil hectáreas O quizás más En este Estado Cuente con nosotros Como siempre Nos ha dicho Nuestro gobernador Producir Es vencer Y estamos venciendo Y vamos a seguir Luchando Con la soberanía Alborrimentaria De este país Cuente con nosotros Como productores Y empresa privada Para seguir adelante Bueno Presidente Acá acabamos de escuchar A Jesús Álvarez Quien es uno De los que firmamos Esta importante alianza Con Pedro Camejo Aquí están los resultados De esa alianza 23 cosechadoras En perfectas condiciones Y aquí está el maíz Que vamos a producir Para el pueblo De Portuguesa Para garantizar La soberanía Alimentaria Y esa soberanía Solo la podemos garantizar En alianza Con los productores Con nuestros campesinos Con nuestro pueblo Con todos aquellos Que con gran esfuerzo Y pasando por encima De pandemias De dificultades Logramos sembrar Y logramos vencer En Portuguesa Estamos venciendo Adelante Presidente Bueno muy bien Aplausos pues A Portuguesa A todo el llano Venezolano Y a toda la patria Profunda Del campo Venezolano Producir Producir Ahí tenemos La gran visión Agrovenezuela Que nos permite Tener una visión Completa Integral Y recoger La experiencia De el inmenso Movimiento De productores Que tiene Venezuela En el campo Un inmenso Movimiento De productores Y de productoras De trabajadores Trabajadoras Campesinos Y campesinas Es inmenso Diverso Y todos Tienen Un solo objetivo Producir Crecer Ampliar Sus capacidades Y La gran misión Agrovenezuela Así Se los garantiza Tenemos que ir Perfeccionando Los mecanismos De la Aplicación De los nueve Vértices Que hemos aprobado En consulta Nacional De la gran misión Agrovenezuela Una gran consulta Nos llevó Dos, tres meses De esta época De pandemia Una gran consulta Reuniones Asambleas Videoconferencias Asumir todas Las propuestas Y luego Ir perfeccionando Cada vértice Ahora queden Nosotros Comandante Castro Soteldo Compañero Del Estado Mayor De la gran misión Agrovenezuela Queden nosotros No descansar Ni un segundo En la aplicación Práctica De la gran misión Agrovenezuela En todo el país Y crecer Cada ciclo Crecer El número De hectáreas Productivas Cada ciclo Avanzar Dar un paso Adelante Venezuela Lo necesita Y ahora Que la Asamblea Nacional Constituyente Nos anuncia Que mañana Jueves 8 de octubre Comienza El debate De aprobación De la Perfeccionada Ley Antibloqueo Ahora más Motivados Estamos Más decididos Estamos De avanzar Por el camino Justo Por el camino De la revolución Socialista Bueno Productores Miércoles Productivo 7 de octubre Inolvidable De victorias Pedimos a Dios Sus bendiciones Y nos siga Colmando De su bien De su luz De su amor Para seguir Nosotros Invictos Por el camino De Chávez Haciendo la revolución Con valentía Con patriotismo Y con mucho amor Gracias Productores del campo Miércoles Productivo Gracias a Venezuela Hasta la victoria Siempre Venezuela Venceremos Hasta la próxima Gracias Así culmina Una nueva jornada De miércoles Productivo En la que el presidente De la república Nicolás Mauro Da inicio Al plan cosecha 2020 Durante la actividad El presidente De la república Anunció que mañana La asamblea nacional Constituyente Recibe el proyecto Definitivo De la ley Antibloqueo Con esta información Despedimos Este contacto De último minuto De la ley